ya bueno bueno ante todo agradecer acá a los muchachos por haberme hecho la invitación de revisar un tema espero que pueda contribuir en algo de conocimientos y definitivamente compartir y más conocimientos con los colegas aunque el doctor Riva dice que ya no sirve de nada el tema bueno creo que el tema es algo que se ve casi a diario o es muy frecuente porque cuando hablamos de tumores cerebrales así sin discriminar si son primarios o secundarios estos son los que ocupan el primer lugar de las frecuencias altas obviamente cuando hablamos de metástasis cerebral estamos hablando de un paciente oncológico que está con un foco neoplásico primario que ha hecho una metástasis una diseminación cerebral y obviamente el motivo por el cual nos llaman a nosotros casi siempre es para ver la opción quirúrgica entonces hay que tener claro algunos puntos que nos van a ayudar a poder tener los parámetros y escoger el paciente idóneo que amerite un tratamiento quirúrgico obviamente el tratamiento quirúrgico no es la única opción está también los tratamientos adyuvantes que son ya bastante conocidos tanto como la este radioterapia holocraneano la radioterapia por estereotaxia y algunos tratamientos actuales ¿no? que ya seguramente van a revisar más adelante la lesión típica ¿no? una lesión típica captador de contraste el anillo con bastante edema sería bueno tener en cuenta la fisiopatología ¿no? de la metástasis cerebral sabemos que si hablamos de tumores cerebrales primarios a nivel cerebro es un poco complicado o es bastante raro que haga metástasis en el mismo sistema nervioso central si hablamos de tumores de extracranial o extracerebrales estos básicamente llegan a través de la vía hematógena ¿no? es lo que se plantea en la teoría vía hematógena pero para poder ingresar al sistema nervioso central obviamente van a tener que pasar la barrera hematoencefálica hay varias teorías dos específicamente una de ellas que menciona que las células metastásicas del tumor primario una vez diseliminado una vez que se encuentra en el torrente sanguíneo estas tienen se adhieren a las células endoteliales de la barrera hematoencefálica y estas pues la atraviesan o hacen un proceso de introducción transcelular entre las células endoteliales entre dos células endoteliales ingresan y se estabiliza en el sistema nervioso central otra teoría la segunda es que necesariamente la célula tumoral va a tener que causar un proceso de apoptosis de las células endoteliales de la barrera hematoencefálica y es así que se va a diseminar o se va a desarrollar esta lesión tumoral obviamente si tenemos ese concepto o tenemos ese principio de que la diseminación es básicamente hematógena las lesiones metastásicas se van a ubicar en áreas del cerebro que tienen bastante irrigación sabemos que el cerebro tiene bastante irrigación pero va a haber áreas específicas supra tentoriales donde las colores es más frecuente la localización de estas lesiones metastásicas hay que tener en cuenta también que alrededor de o las células neoplásicas metastásicas crean una reacción inflamatoria alrededor de esta de este tumor metastásico y va a causar una gliosis como dice la teoría una gliosis que más adelante vamos a ver nos va a ayudar a nosotros durante la técnica quirúrgica o durante el procedimiento quirúrgico como les había mencionado cuando hablamos de metastasis cerebral estamos hablando de un paciente oncológico es decir que hay una lesión tumoral primaria la cual ha hecho una diseminación hematógena como ya hemos visto hacia el cerebro obviamente esto va a condicionar a que la morbimortalidad de ese paciente va a ser mayor y este el objetivo de nosotros es pues aumentar la supervivencia o mejorar la condición del paciente oncológico si hablamos de frecuencia como les había mencionado los tumores del sistema nervioso sindical más frecuentes son los metastásicos un poco de datos sabemos que la incidencia está descrita entre 21.000 a 100.000 casos nuevos por año esto está haciendo de que nosotros o todas las especialidades médicas mejoremos nuestras pruebas diagnósticas y es así nosotros mejoremos la supervivencia mejoremos la edad promedio de vida de estos pacientes oncológicos y esto nos hace tomar mayor conciencia o definitivamente mayor conciencia de los pacientes para que se puedan hacer los screening correspondientes datos estadísticos de Estados Unidos Islandia Finlandia Central los tenemos ahí 2.8 a 11.1 por 100.000 individuos y hay que tener en cuenta que hay un gran porcentaje o hay una gran proporción de diagnósticos post-morte obviamente fallecen por la lesión cerebral o la lesión comoral primaria y si es que uno va a necropsia hay una incidencia alta de encontrar lesiones metastásicas a nivel cerebral que probablemente no hayan hecho todavía o no hicieron todavía manifestación primaria es más frecuente en adultos entre la quinta y la séptima década de la vida y acá vamos a ir describiendo cuáles son los tumores más frecuentes que vamos a encontrar acá la bibliografía menciona que los tres que debemos tener en cuenta son las neplasias de pulmón las de mama y el melanoma si hablamos de niños es un poco más amplio el espectro hay rastomiosarcomas tumores celulares germinales etcétera si hablamos de la incidencia entre varón y mujer mencionan de que hay una igualdad pero hay un dato estadístico de que hace que la condición del melanoma específicamente sea más frecuente en el varón que en la mujer ahora este es un dato que ya hemos visto bastante sabemos nosotros bastante que si hablamos este de metástasis en el varón lo más frecuente es en sea de pulmón y si hablamos de mujer lo más frecuente es sea de mama ya entonces esta diapositiva nos va a ayudar a entender vamos a ver que lo más frecuente en los tipos histológicos es sea de pulmón de un 30 a 60% a predominio de neoplasia pulmonar de células pequeñas esto respecto al adenocarcinoma que son los tumores más frecuentes en pulmón después viene el sea de mama si hablamos de mujeres entre un 10 al 30% bueno esto si hablamos en forma general de tipo histológico y finalmente el melanoma del 5 al 21% ahora ustedes notarán que al costado hay una numeración ¿no? hay 2, 3, 1 esto que quiere decir que cuando hablamos específicamente de cada tumor el melanoma es el que hace más metástasis a cerebro seguido del sea de pulmón y finalmente el sea de mama ¿no? o sea si detectamos un paciente con melanoma este paciente tiene alta probabilidad de que tenga una metástasis cerebral ahora si nosotros vemos simplemente estadística de todos los tumores cerebrales lo más frecuente se encuentra el sea de pulmón sin dejar este de mencionar también a los tumores de riñón y a los tumores del sistema gastrointestinal específicamente los tumores de cola algo más que quería mencionar acá a ver vamos a ver ya nada más creo que vamos a modalidades de tratamiento bueno hemos estado viendo ¿no? este vamos a centrarnos en que tenemos a un paciente oncológico ya sea con un tumor con un tumor primario el cual ha hecho una lesión metastásica a nivel cerebral la bibliografía nos va mencionando que hay varios parámetros en los cuales nosotros tenemos que centrarnos para poder ofrecer esta gama de tratamientos a la cabeza menciona este la biografía básicamente los libros que la corticoterapia a altas dosis debe ser el tratamiento de arranque si bien es cierto esto no va a disminuir el tamaño del tumor pero si va a hacer que la reacción inflamatoria que se produce alrededor del tumor disminuya y así nosotros podamos controlar el cuadro clínico que va a tener este paciente obviamente el cuadro clínico ya sabemos que puede presentar un paciente con un tumor cerebral las siguientes opciones vendrían a ser la radioterapia he hablado hace un momento de la radioterapia holocraniana y acá falta mencionar de repente la radioterapia por estereotaxis son las dos opciones que ya se manejan hace bastante tiempo tienen sus indicaciones o a veces van de la mano con la cirugía que concierne a nuestra especialidad finalmente otra área bastante desarrollada en tumores metastásicos es la radiosirugía como bien sabemos estos son estudios consideran a la radioterapia de la ucraniana descrita ya desde 1954 con un método simple y no invasivo obviamente acá se irradia todo el cerebro estas son las dosis que se usan de 20 a 40 grays durante una cuatro semanas están mencionando que la sobrevida va a mejorar de cuatro a seis meses vamos a ver qué más ya vamos a hacer algo mejor en lo que concierne a a tumores cerebrales lo que nosotros vemos en los estudios es qué pacientes se benefician solo de de cirugía qué tipo de pacientes se benefician solo con radioterapia y qué pacientes se benefician con los dos tratamientos ¿no? entonces es aquí donde nosotros tenemos que tener en cuenta algunos parámetros básicamente los cuales se mencionan condición del paciente número de lesiones tamaño de lesión y localización de las lesiones obviamente sabemos que este el cuadro clínico como lo estaba mencionando es hipertensión droocraneana cefalea convulsiones y el tratamiento de radioterapia usualmente es cuando la lesión es no no es quirúrgica y ahí tenemos que hablar de lesiones metastásicas simples o solitarias o lesiones metastásicas múltiples no sé si alguien tiene algún concepto de que es una lesión metastásica simple o una lesión metastásica solitaria en los que estamos por acá galo tú gerardo ¿saben qué es la diferencia? simple solitaria ah simple o slash solitaria ¿cómo es? por la ubicación puede ser por la ubicación otra puede ser una lesión para la única mira no cuando hablamos de una lesión metastásica simple no necesariamente es un paciente oncológico que tiene una metástasis sola al cerebro puede que sea un tumor de pulmón que ha hecho metástasis a otros órganos extracraniales pero que tiene una sola lesión en el cerebro esa es una simple solitaria es aquella aquel paciente que tiene el tumor primario y ha hecho metástasis solo al cerebro o sea solamente tiene una lesión metastásica en el cerebro más no en otra área es una lesión simple y solitaria esa es la diferencia este tipo de pacientes son aquellos pacientes que se van a beneficiar de la cirugía ¿no? son lesiones este solitarias o o simples en las cuales nosotros podemos intervenir con una intervención quirúrgica podemos mejorar también todo este cuadro clínico de hipertensión se sale a convulsiones que son las manifestaciones clínicas se ha visto que se ha mejorado la sobrevida han intentado hacer estudios o han hecho estudios comparando con este combinación de cirugía y radioterapia y han encontrado que no hay diferencias en este tipo de pacientes como vamos a seguir viendo más adelante la cirugía probablemente sea la que más le ayuda en cambio cuando tenemos un paciente con lesiones metastásicas múltiples ahí va a entrar la definición de la radioterapia ulocraniana a eso es lo que quería llegar y de a partir de cuánto se considera lesión metastásica múltiple ¿alguien sabe? más de tres más de tres más de tres lesiones una lesión metastásica múltiple ya ¿cómo puedo escuchar? entonces estamos hablando ya hay que tener bueno vamos a ir agrupando los criterios ya hemos hablado de número de lesión simple solitaria lesión múltiple otro parámetro que nos debe ayudar a nosotros es la condición clínica ¿qué nos da la condición clínica del paciente? la escala de Karnowski que se ha establecido en los protocolos para pacientes con metástasis el Karnowski o la condición clínica del paciente para una mejor sobrevida o para que tolere el tratamiento que se le va a brindar ya sea cirugía o cirugía más radioterapia sea un Karnowski mayor de 70 hay algunos bueno esto han comparado con estudios donde han introducido pacientes con escala de Karnowski a partir de 50 y han visto que la diferencia es significativa o sea tiene mayor beneficio si es que el paciente va a ir a algún tratamiento cuando la condición clínica es mejor mayor de 70 ¿qué más? estos son los esquemas de radioterapia que se utilizan algunas complicaciones de la radioterapia o la ucraniana o bueno se ve que el paciente puede hacer fatiga leve alopecia irreversible aritema de coro cabelludo síndrome somnoliencia si es que estamos viendo que el paciente está teniendo un deterioro neurológico hay que fraccionar las dos básicamente radioterapia y bueno llegamos a lo que nos considera nosotros desde 1970 se han ido mejorando todas las técnicas microquirúrgicas y de neuroanestesia para poder ofrecer una mejor recuperación para este tipo de pacientes y desde la década de los 90 se asocia la cirugía más la radioterapia ucraniana o la radioterapia la cirugía brinda como hemos dicho ciertas ventajas hay una mejoría inmediata esto respecto a algunas otras desventajas intra y postoperatorias después como habíamos dicho la selección del paciente tiene que ser la adecuada la imaginología como hemos visto número tamaño y localización de las lesiones histología metastásica estadio clínico del paciente acá en el segundo hay algo que de repente nosotros nos enfrentamos bastante en la práctica clínica ellos ¿cuál es el objetivo de una de un una conducta quirúrgica de una una lesión metastásica a nivel cerebral aparte de eso es aumentar la sobrevida y aparte es evidenciar el tipo histológico de la lesión metastásica ¿no? pero acá hay un punto ¿no? este muchos o varios pacientes sabemos que tiene una que viene un paciente con una metastasia cerebral y tiene una lesión pulmonar el varón que es lo más frecuente lesión de células pulmonares ¿no? sin embargo te llaman a ti para hacer una una biopsia o le puedas a le puedas hacer un procedimiento quirúrgico cuando probablemente sea más factible hacer la biopsia o el estudio de de la lesión primaria entonces ahí ya nosotros tendríamos que ver si es que el paciente va o no a cirugía pero por los criterios que nosotros tenemos ¿no? si es una lesión solitaria con el paciente si está haciendo clínica o no y qué tanto beneficio va a recibir con ese tratamiento quirúrgico en imaginología voy a tener en cuenta los números de lesiones como hemos mencionado la única que puede ser simple solitaria las múltiples a partir de tres la accesibilidad y usualmente cuando es múltiple lo que va más es la el tamaño para cirugía mayor a tres centímetros los pequeños mayor de cinco milímetros de diámetro van a radiosirugía este es otro punto que tenemos que tener en cuenta uno a tres centímetros la decisión de operar es más o menos controvertida ¿no? ya depende del del cirujano en este caso tendríamos que supesar algunas variables otras variables ¿no? la morbilidad quirúrgica el alcance de la enfermedad sistémica las comorbilidades del paciente la localización para tener criterios de resecabilidad la profundidad obviamente si estamos hablando de lesiones metastasis en tronco tala o meganes vasales no van a ir a cirugía obviamente tener en cuenta la elocuencia en la cual se encuentra la lesión tumoral la modernidad ha hecho que el neurocirfano tenga pocos sitios que no pueda acceder al cerebro ¿no? con todo lo que tenemos actualmente igualmente hay que tener este hay que echar mano de algunos obstestudios ¿no? como la tractografía o evaluación de áreas elocuentes etcétera las características histológicas consideran la radioterapia y quimioterapia sensibles de acuerdo al tumor primario el CEA de pulmón los linfomas tumores células germinales son radio y quimios sensibles hay que tener en cuenta eso el melanoma y la mayoría de sarcomas son resistentes a la radioterapia la neoplasia de pulmón de células pequeñas y si además son sensibles a la radioterapia fraccionada y vendría a ser parte del tratamiento quirúrgico la condición del clínico del paciente estado de enfermedad sistémica como hemos mencionado algunos estudios muestran que hasta 70 por ejemplo los pacientes fallecen por la condición propia del paciente oncológico para acceder a la cirugía el paciente debe tener un pronóstico sobre vida mayor de 3 a 4 meses esto lo va a dar el oncólogo la extensión del déficit neurológico lo tenemos que evaluar nosotros el mal estado neurológico no necesariamente excluye la cirugía puesto que de repente mejora con un tratamiento corticoide y en este caso si estaríamos viviendo de un paciente potencialmente recuperable con intervención quirúrgica el tiempo de diagnóstico de tumor primario hasta el diagnóstico de metástasis también es un predictor ¿no? reflexión por el cerebro la radioterapia o la cronina posquirúrgica no ha demostrado ser beneficiosa puesto que existen muchas células residuales de las cuales puede haber una residión la técnica quirúrgica como habíamos mencionado creo que acá lo que hay que tener más en cuenta es que los tumores macroscópicamente son los metastásicos los tumor metastásicos macroscópicamente son sólidos redondos bien limitados con bastante edema alrededor tienen una infiltración mínima mencionan hasta 5 milímetros hay una presencia de necrosis también en lesiones extensas o cuando son lesiones grandes y obviamente para nosotros para la disección la presencia de la pseudocápsula gliótica va a ser bastante importante para poder nosotros hacer el abordaje de la lesión la anatomía metastásica va a haber bastante lesión ubicada en la unión temporoparieto occipital el mayor porcentaje précipocentral también a nivel de la fisura précipocentral el giro angular la circunvolución temporal superior y media las metástasis pueden ser como ya hablan anatómicamente subcorticales subgirales subvulcales se puede seguir las fisuras si en este caso estaríamos hablando de lesiones subinsulares también pueden localizarse zonas interemisféricas o intraventriculares las cuales son más raras pero sí existen metástasis cerebelosas si hablamos de fosa posterior profundas hemisféricas las hemisféricas las dividimos en mediales o laterales también existen metástasis cerebelosas superiores e inferiores el abordaje lo vamos a entender con esta imagen los diferentes tipos de abordajes transcorticales transsulcales los transcayosos dependiendo la localización de la de la lesión mención y acá que va a tener en cuenta que al disecar la cápsula gliótica siempre hay que tener cuidado con la vascularización que se encuentra alrededor porque los tumores metastásicos este tienen este condicionantes para la formación de nuevos vasos la nueva génesis ¿no? entonces hay que tener en cuenta eso si hablamos de fosa posterior igual los mismos abordajes transcorticales dependiendo si son mediales o hemisféricos la reintervención mencionan que solamente sería para mejorar la calidad de vida y la supervivencia del paciente si es que está en condiciones de que pueda entrar la carcinomatosis la carcinomatosis leptomenincia es rara pero es devastadora es cuando se disemina el tumor metastásico que se encuentra en parénquima hacia la las meninges obviamente esto es ya catastrófico para el paciente es inminente el desenlace en cual va a terminar este paciente el cuadro clínico es muy aparatoso hay cuadros meningios cefalea náuseas vómitos alteración de la marcha anomalías sensoriales diseminación hematógena o siembra quirúrgica han hecho algunos estudios en el cual han visto de que cuando se resecciona el tumor por partes hay mayor predisposición o mayor probabilidad de desarrollar carcinomatosis meningia frente a la disección y a la exéresis completa del tumor obviamente eso va a depender mucho de la localización y de la técnica que tengamos para poder sacar lo mencionan como un una cápita importante el tratamiento en la carcinomatosis de la ectomenigia es básicamente quimioterapia intratecal y si es que se puede localizar algún foco de metástasis se puede realizar radioterapia focalizada bueno eso sería todo si quieren alguna opinión algún comentario y cuando son dos opciones abocables si escribo si el segundo el NCC ahora la la Gracias.